Hola, buenos días a todos. Vamos a continuar con la siguiente sesión de SG Virtual. El título de esta sesión es El desarrollo de software detrás de la innovación de productos y servicios. Es presentada por IBM. Agradecemos a IBM por su patrocinio de SG Virtual. Es posible que todos estemos aquí. La conferencia está a cargo de Ricardo Granada. Él es manager de Rational Software en México, Centroamérica y Caribe. Les recuerdo que pueden utilizar el chat o interactuar entre ustedes, más que nada. Si tienen alguna pregunta para el conferencista, por favor, envíenla por medio del panel de preguntas y respuestas. Para quienes no están escuchando, bueno, ahorita les envío mensajes por el chat, porque no tiene caso que se los diga por aquí si no están escuchando, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias a todos. Les cedo la palabra a Ricardo para que pueda continuar con esta sesión. Muy buenos días. Como ya comentó Pedro, mi nombre es Ricardo Granada. Yo soy responsable de la comercialización de productos Rational para México y Centroamérica. Para aquellas personas que desconocen cómo manejamos la construcción de productos de IBM, les comento un poquito. Básicamente, dentro de la organización de software de IBM, tenemos siete grandes familias de software agrupadas por el tipo de funcionalidad y el tipo de facilidades que le damos a nuestros clientes. Básicamente, yo libero la parte de Rational, que tiene que ver con todo el tema de desarrollo de estos nuevos productos. Voy a pasar al primer slide. Esta lámina me gustó mucho. Es una copia más mía. Y bueno, básicamente, lo que quiero hacer o comentar, seguramente para hablarles de ustedes, es que en los últimos 60, 70 años aproximadamente, el mundo ha cambiado notoriamente. Como les comentaba por ahí, entonces, en los últimos 70, 80 años aproximadamente, el mundo ha cambiado. Hemos pasado de economías dependientes a economías totalmente globales. Lo que afecta en un país, nos afecta a muchos países alrededor del mundo. Si una bolsa se cae en China, como les quiero decir, en México, etcétera, etcétera. Y en la parte de tecnología, pues no, no, no ha sido la investigación. En esta lámina, lo que he querido es simplificar es que mientras hace 50, 60 años, una computadora de las que muchos de nosotros estudiamos, ha nombrado por ahí, por lo iniciado, por la prepa CUSAR, dentro de la historia de computación, ocupada de edificios, hoy día tenemos sistemas inteligentes que nos permiten hablar por teléfono, nos permiten no solo comunicarnos, sino también acceder a las redes. Les comentaba, por ahí de los años 90, como hoy ven, hacemos algunas mejoras muy importantes en nuestros sistemas, los hacemos mucho más compactos, mucho más poderosos. Y, por ejemplo, el año pasado, no sé si ustedes saben, que IBM lanza un nuevo sistema llamado WAPCON, esto a nivel solamente de un prototipo. Y esta computadora es un sistema de inteligencia analítica que le permite no solo hacer búsquedas entre una cantidad de importantes, sino también interpretar y contextualizar frases que la gente le da. Lo que se hizo con esta máquina con WAPCON fue ponerla a competir en el programa de Europa de Estados Unidos con tres de los principales ganadores de la historia mundial. Y, bueno, WAPCON era uno de los participantes donde no había ningún tipo de diferenciación. A WAPCON se le hacían las mismas preguntas y tras el mismo contexto. Usando el mismo lenguaje, WAPCON interpretaba todo lo que estaba presentado y le daba respuestas. Hoy día, el año pasado, es un grupo hipopácticamente para hablar, digamos así. Hoy día, básicamente, lo que estamos haciendo con WAPCON es instalar un primer prototipo en una universidad. Se está instalando el primer sistema WAPCON en una universidad en el cual ese sistema, la idea es que se empiece a dar servicios de diagnóstico médico. Es decir, estados en una serie de problemas que tenga un paciente, a vos se le va a dar todas las características líquidas que trae. Está aquí, y es que nos ayuda a los médicos a dar un diagnóstico mucho más rápido. Con esto, quiero decir, es que la innovación hoy día y el tiempo en que nosotros damos dinero nos va a estar convertido en un reto muy, muy importante. Pasando al siguiente slide ahora, lo que les estoy comentando aquí es tenemos básicamente, no se sepan que, por ejemplo, para el año 2020 el mobile banking va a ser el medio de pago más utilizado a nivel mundial. Y por otro lado, tampoco no se sepan que, por ejemplo, muchos de los automóviles que nosotros hoy día estamos conduciendo traen aproximadamente entre 100.000 y 120.000 líneas de código y eso representa aproximadamente más líneas que lo que trae un jet de combate, un jet de cata, ¿no? Jet cata. Y de esto depende muchas veces la seguridad de la gente, depende también el servicio que está recibiendo el usuario, etcétera, 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 ¿no? Entonces, hoy día para una empresa automotriz el estar a tiempo en el mercado con un nuevo producto o un nuevo servicio es realmente un reto para todos ellos, ¿no? Entonces, ¿con qué se están enfrentando hoy día los negocios y en general las personas en un mundo globalizado como el que tenemos? Por un lado, tenemos las empresas, muchas de ellas y muchos, no nada más las empresas, sino las instituciones, vamos a hablar de en general, una institución de gobierno, una universidad, una empresa que se dedica a producir algún producto o a dar algún servicio, normalmente tiene ambientes muy complejos, tratados de todo este tema de la globalización, es decir, hay quizás una universidad en México que tiene que desarrollar parte de un nuevo producto con una universidad en la zona del mundo y evidentemente la complejidad debido a las plataformas en las que se refiere a sistemas de aplicaciones es un reto para ellos, ¿no? Esto adicionalmente no hay que perder de vista que se tiene, que hay muchos sistemas legados, muchos sistemas que se empezaron a lo mejor o muchos servicios que se quedaron hace 20 o 25 años donde la tecnología era totalmente diferente y donde hoy día hay que empezar a hacer convivir esas tecnologías, ¿no? Por otro lado, también tenemos y esto ocurre mucho en la parte gubernamental, a las instituciones también se pone el gobierno muchos requerimientos, muchos mandatos como le llaman aquí, muchas regulaciones que hay que cumplir en el día con día, o no sé si sepan por ejemplo que la gente por ejemplo aquí en México prácticamente un 60 o 50% de la población tiene que presentar una declaración de impuestos y que el ente recaudador de impuestos se entera de cuáles son las nuevas reglas faltando aproximadamente entre 5 y 6 meses antes de que el contribuyente tenga que presentar su declaración. Para este tipo de entes la verdad que reaccionar es un tema, es un reto porque tienen que tener una aplicación lista y preparada en la web para que esto suceda, sino simplemente no podemos recaudar los fondos como quisiera. Obviamente y esto nos pasa a todos en cualquier tipo de ambiente ya desde comercial, ya desde educativo, gubernamental, hoy ya nos están pidiendo hacer más con mucho menos. El tema del corte de presupuesto es una constante en todo el mundo y además nos están pidiendo llegar antes que nuestra competencia al mercado. Es decir, si yo soy a lo mejor una empresa tengo que sacar un nuevo servicio antes que lo haga mi competidor. Nuevamente, si yo soy una universidad tengo que actuar con mucha rapidez para que cuando me piden un estudio quizás de impacto ambiental lo puedan pegar de tal manera que pueda obtener fondos para seguir haciendo investigaciones, etc. Entonces, el tiempo de respuesta y este tanto mal que tenemos aquí se convierte en un reto. Nuevamente, no se sepan, por ejemplo, lo que antes una empresa tomando nuevamente el ejemplo que vimos hace un momento de producción de automóviles, antes una empresa aproximadamente tardaba entre 8, entre 6 y 8 años en desarrollar todos los sistemas que requiere un automóvil, sistemas de control del motor, control de seguridad para las bolsas de aire, para todos los dispositivos ABS, etc. hoy día implantando sistemas que les permitan innovar y ejecutar de manera más ágil sus nuevos productos y los nuevos servicios que quieren implementar, han reducido este time to market de 6, 8 años a prácticamente 2 años. Para que se den una idea, el automóvil que veíamos hace un rato que era el Polt, estaba programado para que en Estados Unidos se anunciara a principios de 2013 y se anunció en 2011, principios de 2011. Con una serie de ventajas que evidentemente lo hacen a General Motors con una ventaja competitiva ante las demás constructoras. Hay un tema bien, bien importante en la parte de desarrollo e innovación de nuevos servicios. No se sepan ustedes, quizás muchos de ustedes hayan vivido, que cuando estoy entregando un nuevo servicio a mi usuario, la entrega muchas veces se convierte en un tema impredecido, es decir, nunca o muchos de los proyectos fallan porque los entrego por un lado o tarde, esto no cumple el 100% de las expectativas del usuario que está esperando ese nuevo servicio. Entonces, el hecho de que yo no pueda predecir en tiempo y forma cómo voy a entregar este servicio también se convierte en un red importante que hay que estar manejando en el día de la pandemia. Y por último, lo que ya vimos, la parte global que le pega a muchas instituciones y a muchas organizaciones, cosas como el Supply ejemplo, en donde realmente el hecho de que yo tenga hoy ya que incorporar en el desarrollo de nuevos servicios a terceros y no haya una manera de gobernar y de saber en dónde están parados sus expertos. Ustedes pueden venir a la mesa y decirme, si no te preocupes, la parte que a mí me corresponde va a salir de tu forma, pero yo la verdad es que, fuera de la palabra, muchas veces no tengo el control y la incivilidad real de que eso vaya a suceder. Y muchas veces un retraso en cualquiera de estos componentes terceros en los cuales tengo injerencia, no puede captar de tiempo forma y evidentemente de presupuesto a un proyecto. Entonces, bueno, ya tomando un par de ejemplos de este tipo de situaciones, se los comentaba hace un momento, el BOT un automóvil de la llena de motos que normalmente tardaba entre 72 y hasta 120 meses en ser desarrollado. Y estoy hablando aquí solo de la parte de control automatizado, es decir, todo lo que yo tenía que codificar a nivel de sistemas para que este automóvil pudiera funcionar de manera adecuada, hoy día se hace 4 o 64 meses. Y eso ocurre con muchos de los autos que nosotros manejamos. La verdad es que la cantidad de líneas de código que estos nuevos automóviles demandan es impresionante y que el control de la inversión, de la integración, etcétera, 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 es muy importante que uno podría estar desechando o partir de cero en el diseño de un automóvil y echar a la basura todo lo que los sistemas de control que he desarrollado en el pasado sino al contrario los que tengo que integrar en la nueva plataforma los que tengo que hacer convivir de una manera eficiente y tengo que de esa manera optimizar esos servicios para que yo pueda salir a tiempo con el producto. Hay otro ejemplo, hay una compañía de seguros, esta compañía de seguros tradicionalmente tenía problemas con la entrega de sus productos al mercado, es decir, el hecho de poder entregar una póliza correcta en tiempo y forma a los usuarios les tomaba mucho tiempo, hoy día prácticamente lo hicieron en un 50%, lo que han ganado es evidentemente un tema de mayor lealtad de sus clientes y obviamente bajar sus costos para que la publicidad de un costo más atractivo para su cliente final que el que ofrece su competencia. Entonces cuando tenemos eficiencia por un lado a un bajo costo evidentemente eso como ventaja en el mercado se convierte en algo realmente relevante. Entonces se fijan aquí estamos hablando prácticamente de tomar en cuenta o tener en cuenta tres acciones que son que deben ser clave cuando estamos generando o transformando y por lo tanto estamos innovando en lo que es la acción de todos los procedimientos para que tenemos que tener bien bien claro la parte de integración la parte de colaboración y la parte de optimización. ¿A qué me refiero con eso? En la parte de integración como lo hablamos segundo tenemos que estar conscientes de que muchas ocasiones no siempre tengo el control yo hay entes externos ya sea o grupos de trabajo externos o departamentos externos que pueden manejar diferentes herramientas diferentes datos para llegar al mismo objetivo conjuntar los servicios y poder lanzar un servicio unificado hacia un cliente que puede ser desde un usuario interno en un instituto de investigación puede ser un cliente comercial puede ser un usuario dentro de la misma institución etcétera entonces ¿de qué manera integramos para que todos o perdón no debemos de perder usted dice que todos estos que participan en la innovación de un nuevo servicio tienen que estar perfectamente integrados por otro lado tiene que existir la manera de colaborar sin que la colaboración nos lleve a que sea realmente un un stopper como decimos en el de a lo que me refiero es tengo que tener la capacidad de poder saber dónde estoy parado yo dónde está parado el de junto y entregarle en tiempo y forma a mi compañero o a mi compañera este las entradas necesarias para que él pueda continuar con su trabajo a él se va a colaborar y si en algún momento tengo que volver a integrar con él para regresar a algo que no está funcionando etcétera etcétera tengo que hacerlo de la manera más fácil posible para que este tema este avance y no se empiece a estancar y aquí también no solo estamos hablando del tema de proyectos como tal o de tareas tenemos que entender también que hay un tema de organizaciones que muchas veces culturalmente se han dado completamente diferentes y de qué manera las integro para que pareciera una sola cadena una sola cadena perfectamente unificada que me permita estar en esta forma con lo que yo estoy tratando de innovar con lo que yo estoy tratando de cambiar y obviamente como comentamos un momento pues no podemos dejar de lado la parte de hacerlo en la manera más óptima tengo que sentarme tengo que planear lo que quiero hacer tengo que medir en cuánto tiempo lo tengo que hacer en base al alcance que estoy definiendo para poder estar en tiempo y forma entrenando el servicio que yo quiero ¿cuáles van a ser los beneficios cuando yo tengo en mente estas tres direcciones clave por un lado voy a mejorar la calidad del producto que estoy entregando evidentemente voy a tener una ventaja con los competidores cualquiera que sea voy a reducir el riesgo de no salir en tiempo y forma con ese nuevo servicio evidentemente tengo que salir voy a reducir el riesgo de no salir de costo y algo bien bien importante cuando yo tengo estas estas claves estas estrategias perfectamente arrojadas y optimizo y planeo de una manera adecuada voy a poder alinear los nuevos servicios que estoy innovando directamente a las ciudades que el negocio está mandando no sé si a algunos de ustedes les haya ocurrido que muchas veces el servicio que yo entrego quizás sea muy valioso para una persona para un grupo de trabajo pero muchas veces está totalmente desalineado o simplemente no está alineado a lo que el negocio como negocio está buscando en su estrategia de mediano y largo plazo entonces el estar alineado a los requerimientos de negocio se convierte en un en un de este tipo de proyectos y servicios ¿no? Entonces básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre haciendo un pequeño resumen tenemos que estar planeando y alineándonos al negocio es decir medir de qué manera estamos siendo efectivos con lo que estamos tratando de generar como una estrategia para poder de alguna manera priorizar las inversiones que está haciendo la institución en estos nuevos en esta innovación de productos y servicios es bien es bien importante que la gente entienda el valor del negocio de la implementación de los nuevos servicios muchas veces se implementan servicios que no necesariamente van aunados a un valor de negocio es evidentemente justificarlos en el tiempo que convierte en un dolor de cabeza sobre todo cuando yo quiero mejorar es decir yo hoy día entrego un nuevo servicio hago una innovación importante y cuando quiero empezar a optimizarlo digamos así en el tiempo o empezar a hacer los cambios o los ajustes que seguramente nos va a ir demandando este nuevo servicio seguramente si no hay un si no está entendido el valor que es servicio de dar negocio evidentemente conseguimos presupuesto para poder hacer este tipo de cambio que mejora al servicio la verdad es que nos va a necesitar mucho trabajo ¿no? de tal suerte que soluciones como Rational también nos permiten integrar todo lo que tiene que ver con la administración del ciclo completo del desarrollo de este nuevo servicio desde que levanto un requerimiento cuando lo diseño cuando veo o reviso a nivel arquitectura ese servicio como engloba en toda mi infraestructura total que estoy pretendiendo tener desde que ya en largo plazo evidentemente puedo desarrollar o tengo herramientas alrededor que me permitan desarrollar el servicio me permiten probarlo y me permiten obviamente hacer una entrega de ese servicio y ponerlo disponible en los diferentes puntos donde tiene que estar disponible me permite o tengo que llevar un control de todo el versionamiento de los diferentes perdón parga de esas versiones que voy sacando en el tiempo y obviamente automatizarlo con toda la parte operativa del negocio eso siempre sin querer de vista que además tengo que hacer un ambiente seguro algo de lo que hemos hablado aquí es recuerden que muchas veces yo puedo entregar un servicio que me permite hacer una gran innovación y que me trae mucho negocio de mercado pero de nada me da servicios vulnerables porque está expuesto en la web y porque cualquier hacker puede entrar y da un dolor de cabeza no tengo que tener siempre en cuenta hacerlo con seguridad es decir evitar que todas las líneas de código que componen ese nuevo servicio no tengan o no contengan ninguna línea maliciosa como le llamamos que no tengan ningún hueco de seguridad y que además estén apegados a los estándares de seguridad que necesitan muchas veces los gobiernos entonces imagínense que complejo es cuando yo no cuento con una herramienta que me permite garantizar la seguridad de una aplicación y yo tengo por otro lado quizás terceros que están participando en la innovación de un nuevo servicio y me están entregando código y si no tengo manera yo de registrar este código y de asegurarle a la institución que es un código seguro la verdad es que es medio complicado por estar trabajando así en el día con día de tal sorte que con estas grandes soluciones o con estas grandes ramas de resolución dentro de lo que es IREM nosotros estamos seguros de que podemos cumplir con esas tres grandes claves de las que hemos hecho en un momento por un lado podemos optimizar podemos tener la capacidad de planear de medir de ver de qué manera nuestro nuevo producto y servicio encaja en la parte de la arquitectura de mi institución puedo colaborar e integrar este caso este que si yo tengo y vamos a ver un ejemplo un poco más adelante si yo tengo a lo mejor un tercero en la India yo puedo colaborar con él como si lo tuviera a un lado de la occidenta y a lo mejor hay alguien en la India hay alguien más en Gran Bretaña hay alguien más en México y no importa la verdad es que yo cuento con herramientas que me permiten colaborar de manera óptima para integrarnos como un equipo único y por último pues obviamente tenemos la parte de automatización que nos permite apegar a algunos estándares de industria y bueno no importa la metodología que hayas seleccionado tanto el desarrollo como el aspecto de la utilización del tipo completo de las aplicaciones si es el CMI si voy a hacer los desarrollos ágiles si voy a hacer el com, etc no importa las herramientas normalmente deben de tener la apertura y en este caso nosotros tenemos soluciones para esto para poder implementar este tipo de arquitecturas y este tipo de soluciones ahora bien como IBM nosotros nos hemos apegado algunos estándares de industria abiertos totalmente uno de ellos es ya los principales donde a través de ya o más bien ya nos permite a través de una plataforma de servicios abiertos poder integrar todas las funcionalidades en un solo punto de tal suerte que se vea como si es un solo ciclo completo ¿a qué me refiero? cuando yo llego y me siento a lo mejor con un nuevo usuario levanto nuevos requerimientos para tratar de integrar nuevos servicios documento ese requerimiento y la plataforma ya nos va a permitir poder hacer fluir toda esta información que estoy capturando hacia los diferentes ciclos de la creación de los nuevos servicios de una manera como lo llamamos hacia un elemento óptima e integrada ¿no? y algo bien importante es tener total independencia de la interpretación de la gente porque ese mismo requerimiento va a fluir de esta misma manera durante todo el ciclo y al final inclusive va a ser comparado contra lo que yo estoy entregando entonces ya nos permite por un lado hacer una visión es decir que fluyan los datos y tener siempre una visión de lo que está sucediendo en el sitio de administración del nuevo servicio nos permite generar o nos permite compartir información de tal suerte que siempre sé en qué momento estoy parado en dónde estoy parado y nos permite dar gobernabilidad a los que están en este proceso ¿no? simplemente tomando una serie de servicios propios de YAD para lograr este fin de integración ¿no? ahora bien YAD además de ser una plataforma ustedes recordemos que es algo diferente es una plataforma que realmente nos permite soportar lo que nosotros llamamos el ambiente colaborativo de desarrollo y seguimiento de la vida de la aplicación ¿no? como veíamos aquí desde que yo estoy levantando la parte de requerimientos hasta que estoy generando el producto en sí hay diferentes que en este caso yo estoy viendo porque está aquí una serie de figuras donde por un lado me dice bueno por un lado tienes una serie de capacidades y una serie de requerimientos IBM tiene una serie de conocimientos que unidos nos permiten empezar a tratar de desarrollar de manera ordenada el nuevo servicio es que no es un servicio producto y desde que yo capturo ese requerimiento con un rachio de la aplicación con concept lo hago pasar por todo el ciclo de desarrollo colaborativo con un rational team sponsor después lo pruebo con un rational quality manager y hasta el final llego a administrar todos los los defectos artefactos que voy generando en la vida del producto o servicio y los almacén y los administro de manera ordenada sin necesidad de volver a tomar datos para complementar uno de los hijos por ejemplo la parte de calidad no es necesario que yo tenga que realimentar el sistema o que sea que haya interfaces para poder crear mis planes de pruebas mis casos de pruebas etcétera etcétera todo está documentado y estipulado desde la parte de los requerimientos y desde la parte de Morelo para que yo sepa perfectamente qué tipo de pruebas voy a tener que hacer desde el MENVIC y de esa manera yo tenga una solución totalmente integrada este tipo de plataformas de solución que nos que ventaja nos da por un lado nos da nos permite trabajar de una manera como ya hemos comentado totalmente colaborativa escalable no importa donde esté yo me permite hacer obtener la gobernabilidad y la tratabilidad desde que yo empiezo a generar el canal producto o servicio o fertilidad obviamente tengo la manera muy flexible de implementar los diferentes procesos de las metodologías que había seleccionado para hacer mi ciclo de desarrollo de software y durante todo el ciclo de esta generación de los nuevos productos y servicios yo sé perfectamente en dónde estoy parado porque sé tanto a nivel interno como a nivel externo en los terceros en dónde están parados cada uno de ellos en lo que avance del proyecto se refiere para que en cualquier momento pueda tomar una decisión de si es necesario dedicar a lo mejor más recursos en una parte del proyecto a lo mejor si es necesario inclusive quitar recursos de alguna parte porque están siendo subutilizados etcétera 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 y de esa manera garantizar que el proyecto va a estar listo en qué picoja este tipo de estándares dentro de las soluciones IBM también nos han permitido obviamente uniformar a toda la parte de unificar más bien toda la parte de identificadores de este requerimiento desde como lo que llamamos de celebración de requerimiento hasta que lo pruebe por último o adicionalmente el estar obteniendo estar apegado a estándares abiertos me permite integrar soluciones de terceros y se acuerdan que es un momento de idioma que tengo que tener en cuenta que no todo el mundo desarrolla ni con las mismas herramientas ni con la misma metodología entonces la parte de open standard justamente nos permite hacer o estar abiertos a la integración de esas nuevas otras tecnologías el tener interfaces estándares obviamente me permite de una manera muy sencilla estar acomodando todas las piezas sin tener que estar quebrándome la cabeza de bueno ya tengo la pieza ahora como hago para que hable con la B simplemente es interconectarla porque ya tengo ahí el toma corriente que me permite simplemente chuparme y estar hablando con la segunda con el segundo componente que obviamente me permite tener una serie de servicios integrados que pueden ser utilizados durante toda la vida productiva de la empresa entonces como veíamos voy a hacer un breve repaso tenemos básicamente cinco seis grandes familias perdón de soluciones dentro de el programa tenemos por un lado la parte que tiene que ver con arquitectura empresarial y todo lo que tiene que ver con la administración de portafolios de aplicaciones la parte de modernización empresarial la parte de seguridad la parte del seguimiento y administración del ciclo de vida de la aplicación obviamente pasando por toda la parte de diseño y desarrollo y el manejo de sistemas complejos vamos a ver muy rápidamente de que estamos parlamentados en la parte de diseño tiene que ver con la conceptualización desde el punto de vista arquitectónico de una de un nuevo de una nueva solución y ahí lo que tenemos que hacer es checar qué tipo de assets yo ya tengo generados ver qué tengo que reutilizar o regenerar ver qué puedo reutilizar qué tengo que volver a o generar el lucero y después tengo que checar que este nuevo producto que ha sido desarrollado o que está por desarrollarse de qué manera encaja en lo que hoy ya tengo generado porque me sirve generar un servicio que es muy ignorador que va a traer a lo mejor muchas ventajas para la institución si tengo que prácticamente tirar a la basura la mitad de lo que hoy ya tengo la verdad es que eso no por otro lado tenemos toda la parte de la administración del ciclo de vida de las aplicaciones como les comentaba desde la parte de requerimientos pasando por la parte de diseño en la parte de diseño obviamente me permiten diseñar o comprar de cualquier metodología de diseño de software que yo estoy implementando tengo obviamente soluciones para todo lo que tiene que ver con el control de cambios y la administración de la configuración de sistemas pasando obviamente por la parte de entrega automatizada hacia los diferentes puntos que tienen que contar con este nuevo servicio o esta nueva aplicación sin perder la calidad de la misma yo tengo obviamente toda la solución para poder probar y hacer pruebas de calidad de la terremotía desde el punto de vista performance y desde el punto de vista de funcionalidad de los productos de servicio está algo bien importante todo ello de manera totalmente automatizada tenemos también la parte de seguridad como se los comentaba hace un momento que me permite checar desde el estado de un código es decir garantizar que un código está pegado a los estándares de seguridad que me pide una institución o bien asegurar que no existe ningún código malicioso insertado en alguna línea que estoy exponiendo o algún servicio que estoy exponiendo directamente por la web que puede caer en un tema importante y bueno y también tenemos una serie de sistemas de aquí antes de entrar a la parte de sistemas complejos es importante que sepamos que hoy por hoy hay muchísimas líneas de sistemas de dados como puede ser Cobol existen por ejemplo más de 200 veces el número de transacciones manejadas por Cobol a nivel bancario que las búsquedas de Google que se hacen en el día o prácticamente en el día hay 5 billones de nuevas líneas de código Cobol cada año hay 250 billones de líneas de Cobol en existencia entonces realmente para las instituciones no es fácil deshacerse de este tipo de ambientes tenemos que seguir tomando ventaja de los nuevos ambientes y hacerlos colaborar perdón hacerlos operar contra todos estos sistemas legados que por años han sido pilares de algunas industrias como puede ser la industria bancaria o la industria de usted y como les comentaba obviamente lo tengo que hacer de una manera moderna para que porque la gente que viene saliendo de las universidades o el que le llamamos hoy día trae una visión diferente pues de que manera le ayudamos a este nuevo elemento a que aproveche lo que ha obtenido en su formación profesional y además no se despegue o tenga la capacidad de en un momento perdón tenga la capacidad de muy rápidamente empezar a integrar y a colaborar con sistemas con muchas veces no necesariamente con nuestra totalidad es para ello que existe una rama de solución que nosotros le llamamos modernización empresarial que tiene que ver con proveer a las instituciones con herramientas que le permitan de alguna manera muy fácil o lo más óptimo posible por un lado bajar los costos de desarrollo de estas plataformas que muchos son costos altos y por otro lado desarrollar en ambientes distribuidos aplicaciones centralizadas sin perder de vista con lo que veíamos hace un momento de manera colaborativa de manera integral etcétera etcétera y por último tenemos la parte de arquitectura empresarial y portafolio management es una rama bien importante porque hoy día muchas empresas carecen o muchas instituciones carecen de una administración de portafolio de iniciativa ¿qué es la administración de portafolio de iniciativa? a lo que se refiere al principio de año muchas instituciones definen cuáles son sus prioridades para este año para los dos o para los tres siguientes años pero es muy complicado a veces saber cuál es la que tiene más valor a nivel de negocio cuál debo ejecutar porque es la que está más alineada a obviamente tanto a los objetivos de negocio como a la empresa y que es capaz de ser soportada con la infraestructura que hoy tengo la parte de la administración de portafolio de iniciativas tiene que ver o toma una relevancia importante es decir me permite saber a qué me voy a dedicar en los siguientes meses o años de manera que esté lo más apegado al negocio posible y después de eso tengo que tener una arquitectura empresarial que me permita plasmar en un blueprint en un mapa cuáles son todos aquellos componentes tecnológicos componentes de procesos e interacciones entre los diferentes departamentos que hoy día me permiten operar cómo estoy operando y de esa manera cuando yo sé qué iniciativa voy a llevar a cabo voy a realizar porque es la que más se apega a los objetivos de negocio también puedo determinar la viabilidad de meter este nuevo servicio o esta nueva función que estoy innovando dentro de la arquitectura propia de mi institución o de mi negocio esto es bien bien importante y bueno un poco para poner ya algunos ejemplos este charlo es llamado innovación en casa no sé si muchos de ustedes sepan nosotros tenemos aquí en México un campus tecnológico en Guadalajara es una ciudad que está aproximadamente a unos 400 kilómetros de la capital y en este campus se tienen unas misiones internacionales ahí se desarrollan para exportación algunos componentes de storage algunos discos para equipo y para almacenamiento externo se tienen algunas misiones también de desarrollo de software a nivel internacional etcétera ¿por qué dentro de este campo tecnológico tenemos este famoso RIC que es el Rational Innovation Center el Rational Innovation Center son aproximadamente 100-150 profesionales que están desarrollando productos Rational con herramientas Rational es decir cada vez que yo tengo que desarrollar una nueva funcionalidad para un producto de la marca Rational se ocupan todas las herramientas Rational para desarrollar desde que se está consiguiendo para ver cómo entra ese nuevo servicio dentro de la arquitectura del producto ya desarrollado ahí mismo lo desarrollamos con Rational y ahí mismo lo ponemos para producción utilizando todo Rational entonces por eso es por eso que le decimos Rational desarrollando Rational y en este centro nosotros hemos llevado a decir es muy interesante ver que todo lo que les he comentado en los pasados slides IREM lo utiliza y lo utiliza en el día un día un día y no nada más con mis productos es decir los productos que estoy vendiendo ya están con esto pero nada más queda ahí sino todas las fábricas de software donde también hay en el en el campo de Guadalajara tenemos como misión internacional de desarrollo de software para algunos clientes de México y para clientes de otras partes del mundo entonces de qué manera esta fábrica de software se alinea con una fábrica de software que a lo mejor esté en la India para ambas fábricas de entregar un producto terminado a un tercero que te ha contratado un servicio toda esa colaboración y ese lanzamiento desde el nuevo servicio que me está demandando un cliente o nos está demandando a la India de un cliente también lo administramos con todas las herramientas que les he contratado entonces qué mejor ejemplo creo yo que el platicarles que hoy día nosotros somos uno de los usuarios principales usuarios de Rational en el mundo y que además para generar esas herramientas y no más herramientas también algunos componentes por ejemplo de WebFeed que hace en México se desarrollan también bajo herramientas Rational entonces es un ejemplo creo yo que es muy ilustrativo de lo que hoy día podemos lograr porque obviamente todo lo que les comenté hace un momento de estar integrados de estar buscando iniciativas de todo aquel apuesto y aquel otro eso también lo tenemos nosotros en Cache entonces al usar Rational estamos justamente bajo el supuesto que estamos adoptando una herramienta que está totalmente apegada a las tres famosas claves de la innovación que les mencioné al principio de la sesión y bueno ya nada más para terminar por aquí hay algunos comentarios que han hecho por un lado clientes por otro lado algunos analistas por ahí vemos que en Forrester en 2010 nosotros vimos la clasificación más alta desde el punto de vista de Forrester en lo que a herramientas de desarrollo ágil se refiere y donde ellos decían que nosotros tenemos la mejor solución a nivel mercado luego por ahí viene un comentario del director de controles eléctricos y desarrollo de software dentro de General Motors en el cual nos dice que simplemente lo que ellos han hecho es aumentar tanto el market la calidad y en general la satisfacción del cliente utilizando nuestras soluciones y bueno por último por ahí en la encuesta de usuarios de software development platforms también por quinto año en los últimos seis hemos salido como la mejor solución global en lo que ha desarrollado Sorester recibe algunos de los galardones y de los comentarios que los clientes nos han hecho y por lo cual sentimos nosotros que cuando sentimos estamos convencidos que tenemos quizás una de las soluciones más desarrolladas del mercado adicionalmente es importante tener en cuenta que como IDM no solo nos quedamos en la parte de herramientas sino también tenemos una serie de conocimientos recuerda un par de charlos que les decía que hay una serie de conocimientos en lo que hay metodologías y mejores prácticas se refiere que evidentemente nosotros hemos puesto en la herramienta y también entregamos como parte de servicios de consultoría y bueno algunas de las ventajas que tenemos sobre algunos otros ofrecimientos de mercado o puede ser la parte de apertura de utilización de estándares que están abiertos y que nos pueden utilizar nos permiten utilizar inclusive soluciones o complementar soluciones de terceros la parte de integración y transparencia es bien importante la parte también de una solución integrada totalmente en todo lo que es el ciclo de desarrollo se refiere con vistas que nos permitan tomar decisiones autorizadas a la solución estas son algunas de las ventajas o principales ventajas que tenemos con algunos ofrecimientos en el mercado y bueno pues sin más es lo que yo quería compartirles esta mañana perdón por los problemas que tuvimos ahí al principio de manejo de audio espero que se hayan solventado de una manera adecuada que todo el mundo haya obtenido clara los mensajes que tratamos de pasar y bueno sin más de mi parte no sé si tuviera algún tipo de pregunta duda o comentario por ahí Pedro gracias Ricardo bueno la mayoría de lo que ha preguntado es si la presentación se va a hacer disponible si va a ser disponible nos lo va a enviar a Ricardo y la publicaremos una liga para descargarla en el sitio de en el sitio web de SG Virtual una pregunta que han hecho y que están haciendo es sobre Cobol de hecho también aquí internamente resaltó una estadística sobre Cobol que básicamente te preguntan por qué todavía se mantiene Cobol si nos puedes compartir tu perspectiva al respecto si claro con todo gusto el tema de Cobol es básicamente la principal industria o la industria que depende más bien principalmente de los servicios que ofrece al mercado de manera electrónica es la financiera es la industria que va más adelantada en los que a servicios electrónicos se refiere y que tiene que entregarlos de una manera profunda al mercado final y bueno evidentemente los bancos son los primeros que empiezan a innovar en muchos servicios son los primeros que nos ofrece servicios y protecciones bancarias seguras a través de la web son aquellos que empiezan a meter la parte de cajeros con pueblos y pagos a través de cajeros automatizados etcétera etcétera para la parte de la banca la situación del tema técnico o de entregar una solución basada en tecnología se convierte en un y casualmente ellos son los que empezaron a manejar grandes volúmenes de información por todos los áreas que empezaban y las plataformas que seleccionaron por seguridad y porque son capaces de aguantar las cargas para ese entonces eran los sistemas centralizados y estos sistemas centralizados nacen básicamente en Google entonces cuando llegan los sistemas distribuidos cuando llega Java cuando llega el web etcétera etcétera no podemos olvidarnos que ya traíamos 20 años de desarrollo en los bancos lo cual no es fácil de tirar a la basura sobre todo porque no estamos hablando de los bancos de mi de mi país estamos hablando de todas las globalizaciones que hubo de hace 10 años para acá donde hoy día tenemos bancos que tienen conectados 80, 90 mainframes entonces en un solo banco imagínate todo el desarrollo que se ha hecho ahí y que además ha sido muy óptimo es decir precisamente por la parte donde en ese tipo de sistemas había que optimizar todo y que no eran sistemas fáciles de optimizar la verdad es que los grados de optimización a nivel programación fueron muy altos entonces hoy día los sistemas son muy óptimos y están integrados a la parte de infraestructura y de hardware de las máquinas entonces eso es lo que hoy día hace vivo a Google o sea hoy día muchos de las transacciones que hoy día hacemos con nuestra tarjeta de crédito débito va apoyada por una transacción en Google los sistemas bancarios que comercializaron están basados en Google los sistemas centrales estaban basados en Google y se modifican en Google entonces básicamente esa es la razón tuvo un boom muy importante en la parte bancaria desde hace muchos años donde hoy por hoy los sistemas son muy eficientes donde hay que hacerlos convivir con las nuevas tecnologías pero donde no podemos darnos el lujo por el grado de inversión que tenemos que sacar en todas las mismas cosas perfecto gracias oye al principio de hecho hubo gente que comentó sobre digo yo sé que IBM acostumbra a utilizar mucho el ejemplo de los carros modernos de la cantidad de software que corren los carros modernos y de hecho hubo gente que entró ahorita a la sesión y veía todo lo del Volt y decía parece plática de carros pero creo que es para que nos caiga el 20 a todos desde la cantidad de software que corre en todas las cosas que usamos a diario en el caso específico de software para automóvil en IBM están haciendo algo en México o en Guadalajara se hace algo de software para automóvil lo que hacemos es decir el desarrollo del software per se lo está haciendo en este caso por ejemplo el ejemplo que mencioné que era moto va a seguir en la moto sin embargo todo el control del desarrollo de cada línea de software está hecho con herramientas de IBM es decir la parte de codificación se hace con herramientas Rational la parte del control del ciclo de cuando mete un componente de software etcétera etcétera se hace con herramientas Rational que al final de cuentas los sistemas los haces con las herramientas Rational y luego los ponen dentro de las computadoras de los automóviles no es que nosotros hagamos los temas de los automóviles si nosotros probemos por un lado toda la parte metodológica General Motors para hacerlo y por otro lado las herramientas para poder hacer su desarrollo ellos evidentemente son los que toman ventaja de esta solución la aplican y son los que nos dan listos para participar perfecto bueno pues muchas gracias por tu tiempo Ricardo si nos llegan alguna otra pregunta te la haremos llegar le pido a los participantes ahorita que cierre esta sesión serán redirigidos a una encuesta de seguimiento les agradecemos mucho si nos pueden ayudar a contestarla muchas gracias por tu tiempo Ricardo si de hecho me lo iba a comentar perdón perdón justo me lo iba a comentar eso que me ayudaran con la parte de la encuesta para mi es muy muy importante espero que haya sido desagrado la presentación y bueno por aquí andamos gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.